Gracias, buenas tardes. México baja la tensión con España, pero insiste en disculpas. El gobierno mexicano quitó hierro al episodio de tensión generado con España al exigir disculpas por los abusos cometidos durante la conquista del actual México, pero insistió en que las autoridades españolas pidan perdón. A propósito del tema, el Vaticano no comentó hoy la carta que el presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, dice haber mandado al Papa para reclamar una disculpa por los supuestos crímenes cometidos por la Iglesia Católica durante la conquista de América y recordó el pontífice y ya pidió perdón sobre esta cuestión. Seguimos con el expresidente de la Interpol, Meng Hongwei, de nacionalidad china y detenido en paradero desconocido en el país asiático. Desde el pasado septiembre ha sido formalmente expulsado al Partido Comunista de China, además Meng ha sido relevado de todos sus cargos por graves violaciones de la ley y la disciplina del partido. Concluimos con comerciantes venezolanos pidieron a las autoridades implementar todas las medidas necesarias a fin de evitar una nueva ola de saqueos en esa rica región por causas del masivo apagón que afecta el país, como ya ocurrió durante otro corte este mismo mes. Según los comerciantes en Venezuela, cada vez que se produce un apagón salen vándalos y saquean los establecimientos. Con esta información vamos a la pausa y regresamos con más informaciones. Cibao Visión.